muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos como cada lunes un montón de mejorillas preparadas aparte de las mejoras también tengo sobres de estos de media de estos días tengo sobre de 183 tenemos que hacer a ciudad o sea vamos a hacer bastante contenido en el día de hoy y vamos a empezar por un doble más 85 que esto entiendo que es de las recompensas de futchampion que no lo abrí el otro día a ver el doble más 85 empezamos con harry bueno harry kane para empezar no está mal la otra carta que vendrá detrás será de 85 pero no está mal bueno es de 85 sí o sí porque tiene 90 si no hubiera sido doble caminante lo bueno que es transferible y bueno y los media 90 cuestan pasta así que más monedita para para nuestro club mezcla de futbolistas único y especial alemania defensa es lo termino este no es el otro vendo este es el hermano sí bueno ese es lo que ver pero no es el del borussia quería decir bueno por lo menos una cartita especial seguramente será de las de precio descarte este es lo que ver pero para el sobre que era que un sobre de ruina o por lo menos no llevamos un especial así que bien este rodri no bueno medio 89 chicos amortizando las 100 mejoritas han sacado salió 45 caminantes no rodri 89 y además no lo tengo así que fabuloso lewandowski bueno roberto vamos robertito de bandos que en otra mejora de radioactividad media 90 este me puede venir muy bien si no lo tengo que no lo sé para ciudad a ver intercambiamos y chicos creo que llegó el momento de empezar con cine de incidad chicos voy a abrir el sobre de 4 más 84 esto era del pase de temporada aquí a mí que le tocaron cosas y a mí especial por lo menos inglaterra delantero harry kate y por detrás de harry y a uno bueno que no sea halli o el hermano de san y uno bueno con este quién es pues el hermano de over 2 chicos vaya a tocar el malo el hermano de slaughterbert este es peor todavía porque tiene menos media al king fabiño luis alberto y over 2 bueno al menos cartita especial pero otro de precio descarte pero el medio 90 me gusta no es ese sí y a un triple más 84 otra carta especial portugal canceló yo canceló y venga ahora aquí en el hijo de halli el hermano de san y o un rey james por ejemplo ahí viene el hermano de san y no el hermano de san y con el mismo pelo bueno pues nada otro más especial para la colección y bisb y ya vale y ahora a ver si nos toca algún icono me ha otro 3 más 84 mi link o visado y no a ver si es doble caminante así por detrás final es doble bien y rodrigo bien me llamó en sobre están tocando medias altas cada vez que ponen algún sbc tocho suelen abrir un poquito las probabilidades mira hernández ya me puede haber tocado su hermano y rodrigo pues nada otra plantilla de ciudad en chicos con rodrigo al sobre 50 un guasso defensa o mira la ojo que decía yo que tocaba más el otro es doble caminante al aujo a ver es transferible así que bien y este sos y menos bueno creo que era un sobre de 50.000 así que ni tan mal buenas medias o si me hará un jo híbrido 85 vale me gusta me gusta este sobrecito ya quiero un icono tío esto es un if o de bar y viene un if por detrás del castillo un rodman bueno chetada con el cohete 95 de ritmo esta esta carta otro año hubiera costa pasta pero este año chicos bueno cuesta cuesta más de 100.000 monedas pensaba yo que iba a ser más barata oye pues no está mal no está nada mal y venga último sobre chicos vamos a abrir este que nos garantiza dinastía asegurada trae 35 artículos todos más 80 y luego han vuelto a poner el sobre de medio millón me va a invitar mucha gente así que abriremos de suscriptores y para acabar abrimos el mío también chicos venga a ver doscientas setenta y cinco mil monedas carta de promo asegurada portugal mco bruno fernández y por detrás de bruno o verdor que me ha tocado antes también ya podían asegurarte uno mejor bueno pues nada o verdor que se va a ir para ciudad y a ver qué viene por detrás chicos por detrás magul y a ver los repetidos parejo mi edema son cuatro o cinco caminantes este sobre este sobre no rinda tanto veamos a por los de los suscriptores y luego el sobre tochísimo vea primer sobre de suscriptor chicos primer sobre de medio millón de monedazas a ver a ver qué tal están en el día de hoy el primero va a ser Yif esto ha hecho una cosa rara ¿no? Aro es un héroe claro por eso es una cosa rara King héroe y por detrás de King chicos a ver quién viene por detrás viene mira Rodman la que me ha tocado a mí antes bueno por lo menos el Yif es bueno a ver si hoy no los han deschetado a ver qué viene qué viene qué viene qué viene bueno vienen tres jugadores de equipo de la semana Mapi León Rubén Díaz Griezmann Kimi Toshimé Katoto madre mía primera página toda caminante segunda página no son todos caminantes pero hay bastantes y a ver los 11 repetidos si viene algo en los repetidos repetidos o Vlad Bruno Payor Alexander Arnon sigue igual de chetado chicos son 35 pavos el sobre vale una pasta pero tocan muchas cosas segundo sobre de estos del día aquí tenemos Alemania MC del Madrid Toni Kroosif ¿vale? y venga por detrás espero que sea bueno a ver Kroos y portero ¿no? Lucas Zidane ya me podía haber tocado su padre pues nada Lucas Zidane claro el problema de Lucas Zidane es que juega en segunda división o sea si es para plantilla de franceses bien el primo de Haaland Benzema 90 y lo que estoy viendo es que ya aquí empieza los 85 Rashford y a ver hay 18 repetidos en los 18 repetidos Zidane repetido Ederson uff este este de los peorcitos este sí que no ha rintado porque hay muy muy pocos caminantes este bastante F veamos a por el tercero de estos a ver este que tal este Holanda delantero y Kono ojo Kluiver lo que pasa es que es el Kluiver malo creo que es el Kluiver malo este o no no lo sé y Heger Berif bueno a ver a mí siempre me hace más ilusión que me salga el icono por detrás pero bueno por lo menos este de vacío no se va a ir y se lleva una media muy alta Kluiver Hagi Benzema o Vlad primera página todos más 88 bien segunda página más floja y en los repetidos en los repetidos solo Kovel bueno creo tengo la situación que el otro día estaban machetados pero este por lo menos no se va de vacío tampoco me da otro más de estos especial Alemania defensa Slotterbeck del hermano y es doble y Zidane bueno bueno vale 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 está mejor así ¿no ves? cuando es un doble especial aunque sean de los plomillos pues por lo menos haz de ilusión ¿sabes? que te toquen dos ninguno es usable pero bueno mejor que 2.85 sí ya vamos o sea tenemos al primo de Haaland y detrás un If ¿no? es que el primo de Haaland eh el primo de Haaland no da risa y Sommer If a ver quién hay detrás Sommer If dos y más Van Dijk que está bastante bien Ederson Bruno Bernardo Paul vale dos páginas enteras de más 85 y hay 27 repetidos ¿eh? no repetidos ya no hay más caminantes bueno este por lo menos chicos ha tenido más cantidad no calidad pero más cantidad y Van Dijk usable eso sí hay carta especial francesa portero ojo Zidane Zidane y por detrás bueno James no está nada mal ¿no? no está nada mal este sobre escucha este tiene que ser caro ¿eh? este tiene que ser caro el James y a ver por detrás Sané también dos if Hansen que esta no suele salir y vale medio millón de monedas de hecho creo que es el mejor sobre que ha abierto de estos Cristiano también vaya sobrazo vaya sobrazo tú increíble ¿y cuánto vale James? con la tontería ah que James vale otro medio millón de monedas pues nada buenísimo chicos os lo he dicho os lo he dicho muy buen sobre vea otro sobre con monedas vamos a ver si recupera las monedas o no la portada va a ser gobel ah no Sommer if la portada y detrás el hijo de Zidane doble portero a la portada mal augurio a ver que viene por detrás bueno 4 if Rodri Griezmann Bernardo Catoto vale dos páginas enteras de más 85 y en los repetidos en los repetidos no hay más caminantes a ver los especiales son bastante flojos pero es cierto que vienen muchos jugadores del equipo a la semana así que vamos a calcular a ver si recupera o no pero el sobre no es malo venga otro de estos vamos o sea que está muy rácano hoy a ver francés portero Zidane todo el día el hijo de Zidane su padre por lo que sea no toca a ver Zinedine no este no es Zinedine es Enzo y Mendy siempre salen los familiares malos a ver Mendy Enzo y por detrás doble de Bruin Salah no este sobre ya me gusta más este sobre ya me gusta más no hay dos páginas de más 85 pero fíjate Bellingham y hay 31 repetidos Zidane dos y más Neymar también vaya sobrazo vaya sobrazo había sido este pues mira este muy pero que muy bien este el mejor de la tarde me da otro sobre de medio millón de monedas que hacía mucho que no abriamos uno de estos a ver que tenemos Icono Icono Mendy el portero y venga el Icono que sea bueno por favor es que siempre es Kluiver tío es que siempre es Kluiver o Hagi por lo que sea Zidane y Maldini no solo le toca a Prodic a ver este sobre está bastante bien Mendy Sané 4 if de Bruin Lewandowski Sanker que Kier a mí no me ha tocado ni una vez vaya sobrazo tú el sobre es una pasada el sobre es de los mejores que he visto yo sin ningún tipo de duda pero bueno no es el mejor Icono pero fíjate todas las medias que tiene así que GG queremos sacar Otrico no venga a este le dedicamos a Miquel Iconito para Miquel Alemania defensa Hummelsif y detrás de Hummels tenemos a Verón y es el malo encima y encima es el malo no es ni el bueno ole pues tres cartas nuevas Mapi León Rubén Díaz o Black Kimmich bastantes cosas y repetidos solo hay dos bueno mucho especial un Icono pero no hay muchas muchas cartas de más 85 y chicos venga para terminar mi segundo sobre de medio millón de monedas el del otro día fue terrible hoy solo espero un Icono no pido yo ni nada esto que es un Ith no me digas que tampoco trae cartas especiales es doble Ith creo Hummels y a ver por detrás de Hummels quien hay Bucayo mira Bucayo saca que lo he entregado antes a ver por detrás Iconos no pueden venir pero cartas de la nueva promo si a ver quien viene detrás en este sobre 4 Ith Rubén Díaz Pout Label Militao a ver hay 44 repetidos Benzema 90 Kane 90 Kimit Irene bueno esto ya es otra cosa a ver hay muchas medias altas hay muchas muchas medias pero claro no sacar ni una carta de la nueva promo está feo mira Sawa cedido a ver si me dan un Pelé cedido mira Nazario Nazario y Han las dos obviamente vamos a pillar Nazario Sawa Nazario pillo a Bombastain y por último el último pues vamos a pillar a Pelé bueno los cedidos ni tan mal chicos no ha habido suerte un día más pero bueno espero que os haya gustado el vídeo espero que lo apoyéis con un buen me gusta que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo chao el próximo vídeo quien es quien de iconos nos vemos chicos chao si juega cacho partidazo si juega aplastemazo el FIFA no está de paso la suerte es un bien escaso algo carente abre pocos sobres pero son sobresalientes los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la FUT Champions colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como tirar del cable la suerte la suerte la suerte